Vamos a realizar la conexión del fotoeléctrico modelo XBS IR33 es el que ustedes van a poder observar vamos a proceder a abrirlo y vamos a poder encontrar lo que es un RX y un TX ustedes van a poder observar los volteamos y ya vienen indicados con un sticker RX y TX del TX va conectado al RX y del RX va conectado a lo que es la tarjeta principal para mandar lo que es el pulso y conectarlo en GND y el que dice infra posteriormente el RX va conectado a lo que es la fuente de alimentación y esta se alimenta a 12 volts vamos a proceder a abrirlo vamos a poder identificar que el TX nada más tiene lo que es la conexión de 12 volts y el RX tiene la salida de relevador al igual que 12 volts vamos a revisar la conexión entre el TX y el RX una vez hecho la conexión del TX al RX vamos a conectar también lo que es la fuente de alimentación que es la misma para ambos vamos a proceder a conectarlo hacia lo que es el eliminador por último lo que vamos a hacer es que vamos a conectar lo que es el pulso común y normalmente abierto el común lo vamos a mandar a lo que es el GND y el normalmente abierto al infra una vez conectado va a quedar de la siguiente manera común y normalmente abierto como les habíamos comentado en lo que es GND y en el que dice infra ustedes van a poder observar hicimos aquí la instalación para fines prácticos alineamos lo que es el TX y el RX y vamos a realizar una prueba de operación vamos a conectar el eliminador y vamos a encender lo que es el cuadro de mando cuando obstruyen lo que es el fotoeléctrico en operación obviamente lo que hace el volado es que baja y la uy� Naba y lo que es el último así Gracias por ver el video.